La verdad es que, por lo que hemos visto, Colo-Colo va a ser un rival que va a intentar marcar muy rápidamente. Es un rival que, en lo que hemos visto, en los partidos que hemos visto, tanto en Copa Libertadores como en la Liga Chilena, presiona los primeros 20-30 minutos muy fuertemente. Nosotros vamos a tener que buscar estrategias para no darles la oportunidad de levantar tantos centros, que es lo que más hacen. Es un equipo que, en seis partidos, ha levantado 110 centros, que me parece un número bastante alto. Pero, bueno, hay que intentar que no ganen tanto la banda, que no ganen tanto la línea, que terminen rematando de afuera, por ejemplo, pero que el balón no llegue tantas veces al área, porque es lo que más hacen, es lo que buscan. Y nosotros vamos a tener que ser un equipo que esté muy concentrado en ese aspecto. Hasta cambio de estructura, porque colocaron a Opasso, que es un lateral derecho, lo colocaron casi como un central, y a Islas como extremo por derecha o como carrilero. Después, lógicamente, tanto Islas como Arturo Vidal salieron del juego. Fue un partido, digamos, con pocas opciones para ambos equipos. Fue parejo. Yo creo y siento que él va a intentar hacer lo mismo que ha hecho en los partidos de Copa Libertadores, que es jugar con una línea de cuatro y buscar en la mitad, de pronto, un tres. Pero ese tres puede ser una estructura uno-dos o dos-uno. Y tener, por lo menos, un extremo por banda, puede ser que juegue Palacios por izquierda y un nueve. Bueno, estos partidos son todos diferentes, distintos. Esta fase es muy compleja. A medida que van pasando las fases, este torneo se vuelve mucho más difícil. Es decir, esperamos poder mantener lo que habíamos hecho también en el semestre anterior y tenemos ahora un equipo con mucho más tiempo de trabajo. Todavía nos faltan estos dos últimos entrenamientos, el de esta tarde y el de mañana. Tenemos, lógicamente, en la cabeza claro qué va a hacer el equipo. El equipo también sabe qué estructura vamos a armar y la nómina de ellos prácticamente creo que la deben tener clara. Pero, bueno, siempre me gusta aguantar un poco porque todavía quedan dos entrenamientos en donde podemos observar algunas cosas, algunos análisis que tenemos que hacer del rival. No, 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 no mucho. Junior tiene una nómina que ha venido jugando regularmente y ve que hay algún cambio o dos, pero no van a ser muchos.